Muy buenas tardes a todos los presentes, agradecerles por su presencia un año más en este importante aniversario de la residencia del Pertán. En la tarde de hoy tenemos entre nosotros un revillete de profesionales del mundo del espectáculo que han venido de diferentes puntos de la isla de Gran Granaria a compartir, a disfrutar con todos ustedes, a hacerle pasar un rato como así se lo merece a ustedes y queremos que ustedes sean testigos y con el cariño de la dirección de esta casa y del propio concejal, ese aplauso de ustedes y con ese cariño a estos grandes artistas, Miguel y Henry que llegan desde el sur de la isla, la católica del cilantro que llegan desde el carizal de Ingenia. A ustedes de la mano, como uno de esta casa desde el norte de Gran Canaria en el pasado año, también quiero acompañarla a todos ustedes. Y como uno de la que cerrará este importante evento de la tarde de hoy, el amigo Juan Pablo también que el pasado año estuvo con todos ustedes. Pedimos la presencia del señor concejado del ilustre ayuntamiento de la ciudad de Alta, concejal de mayor y sanidad, don Sinforiano Rodríguez Moreno. Ayer pedimos la presencia de la directora, doña Margarita Boláñez Pérez. Y también pedimos la presencia de doña Carmen García García. El señor concejado Rodríguez Moreno, responsable de un área tan importante como es el área del mayor, de la década de Liga, estamos luchando para que ustedes siempre sigan ahí atentos y que se les pide en todos los minutos durante los 365 días del año. La residencia del Pertal, que sea ese emblema de este norte, no oeste de nuestra isla de Gran Canaria. Le damos paso al señor Sinforiano. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada felicitar a Margarita y a Carmen por este segundo aniversario. El segundo aniversario nada más y nada menos que de un centro a distancia diurga, un centro de hoy día. Un centro donde los mayores vienen a recuperar, a recuperarse física y en muchas de las ocasiones psíquicamente. Digamos que estos eventos, pues para el municipio tienen un doble motivo de satisfacción. Por una parte, bueno, pues ver que ustedes están aquí a gusto, que se encuentra perfectamente confortable. En segundo lugar, pues que el municipio de Galtar tiene recursos, recursos necesarios para la abordaje de los problemas de la población mayor. En nuestra isla, en nuestra tierra, en definitiva, somos una comunidad todavía con un muy alto índice de envejecimiento, pero que cada vez, todas las comunidades, todo nuestro país, el envejecimiento es un fenómeno poblacional. Cada vez envejecemos más. Y eso está teniendo una traducción en cuanto a que cada vez necesitamos más recursos. Tanto desde la función pública como de la función privada, pues el que se cree en esta serie de recursos van a favorecer a la población mayor. Y por tanto, desde nuestra corporación grandense, pues estamos a favor de que se impulse la aparición de estos recursos. Por otra parte, es tan importante este recurso, que no siendo un recurso institucional, no siendo una residencia. Permite que las personas mayores, pues tengan ese contacto a diario con la familia. El cariño y el hogar, el cariño, digamos, que aporta a la familia y la permanencia en el hogar. Esos son dos puntos fundamentales. Si unido a él, es decir, que este grupo fenomenal que controla Margarita, pues todo eso va a repercutir favorablemente en el proceso de emprendimiento. Así que una vez más, felicidades a todos ustedes y lamentablemente a la división del Centro de Día. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Decir primero, ante todo, muchas gracias a todos los familiares que han depositado su confianza en nosotros. Este centro ha sido creado tanto para el bien del mayor como también para un respiro familiar. Todos los que conocemos la patología del Alzheimer sabemos lo duro y difícil que es estar las 24 horas del día con una persona con esta enfermedad. Nosotros aquí tratamos de dar calidad de vida, que se sientan como en casa, que tengan cariño, que para mí el cariño y el respeto es la base fundamental para ello. Y la verdad que no tengo palabras para agradecer todo el apoyo que tengo a diario, tanto de los mayores como de sus familiares. Gracias de todo corazón por la confianza que nos han dado. Y cómo no, también aprovecho para dar las gracias a mi equipo, que sin él esto no sería posible. Gracias. Esto es un momento bastante duro y verdaderamente muchas veces nos queda la mente en blanco. Tanto en televisión, como en radio, como en estos momentos tan importantes de la vida. Estos grandes artistas que van a acompañarles en el día de hoy, como Margarita, en esa meditación, pues sobre la marcha, un toque de teléfono, pues fue rápido y breve. Vamos a estar con nuestra gente mayor, con nuestra juventud, que un día ellos verdaderamente, por algo estamos en este mundo. Gracias a ustedes, porque la raíz y el empeño y el cariño también nació de la parte de todos ustedes. Ustedes se merecen también de la parte nuestra ese aplauso. Son de las fiestas que vamos a venir a agradecer. Muchas gracias a Carmen, Margarita y a Mons. Fariano. El próximo año nos quedamos nuevamente con ustedes. Este mismo es su lugar. Tenemos la presencia de los amigos Miguel y Benítez, que nos va a hacer cuatro importantes temas. Y yo creo que muchos de ustedes llegaron a bailar en aquellos tiempos. A ver quién me levanta la mano y me dice que conoció a Falcon Boy. Ustedes bailaron con Falcon Boy, ¿no? ¿Y con Musi So? Bueno, aquí lo tenemos directo y también las chicas de la Tropicana Abad, que también desde el sur de la isla de la Atenaria, están aquí para directarles. Buenas papitas y bien y todos, que nos voy a ir. Vamos a ver un poquito de la tarde, vamos a ir. Vamos a ver un poquito de la tarde. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito de la tarde. 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 que no me acertió a que pasaba Estos dedos me hacen daño, me enloquecé Jamás aprendé a vivir sin ti No creas que es muy tarde y no perdí Sí, sí, sí Contigo tenía todo y no perdí A lo largo de todo Contigo tenía todo José, vámonos Contigo tenía todo y no perdí ¿Qué te digo? Contigo tenía todo Ahora no quieres ir Esa pasareja única Eso 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 Esos dedos me hacen daño, me enloquecé Nada más aprendé a vivir sin ti No creas que es muy tarde y no perdí Sí, sí Contigo tenía todo y no perdí Contigo tenía todo y no perdí Gracias Muchas gracias Que todos conocen, ustedes conocían a Tito y Tita De aquella época, nosotros somos la versión grande Eso que decía mi primer amor, ¿vale? El que quiera puede bailar, ¿ok? Voy a cantar con nosotros, aplaudir lo que quieran Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Oye, hermanita, quiero contarte Quiero pedirte que me aconseje Yo necesito que tú me ayudes Tengo un problema y no sé qué hacer Bueno, ahora mismo te digo Cuéntame y dime lo que te va a pasar Aunque yo sé que es cuestión de amor A veces Te gustan tanto que se ha llaman Y no me atreves a decirse yo A todos Y eres verdad Y es el primer amor que llega Hermoso tu primavera Con el que empiezas a soñar Y es verdad Y es el primer amor que llega Y en la la pinta y la fuerza Y nunca puede ser Y en la la pinta y la fuerza Y en la la pinta y la fuerza Y esta luchancia me pide loco Y no hago más que pensar en ella Estoy de ver a un ser enamorado Pero no me atrevo a decirse no Ahora me la decís Inventé un amistad, corrí a buscar a la Toma su mano y le asustó Cuenta y dime lo que te pasa A ver si ella te quiere también Y es verdad que es el primer amor que llega Que vas a tu cumplir y no la herida Con el que empiezas a soñar Y es verdad que es el primer amor que llega Que vas a tu cumplir y no la herida Y nunca puedes olvidar Y es verdad que es el primer amor que llega Que vas a tu cumplir y no la herida Con el que empiezas a soñar Y es verdad que es el primer amor que llega Que vas a tu cumplir y no la herida Y nunca puedes olvidar Que vas a tu cumplir y no la herida ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos! Ustedes seguramente conocen, es un barça Y seguramente van a cantar con nosotros ¿De acuerdo? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de ti, ni tendrás más amores contigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas de la costa vida, si me arres con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas de la costa vida. Un pico abrigado, un venido de un vuelvo a ver, esa me canta. Un pico abrigado, un pico abrigado, un pico abrigado, un pico abrigado. Un pico abrigado, un pico abrigado, un pico abrigado, un pico abrigado. Un pico abrigado, un pico abrigado, un pico abrigado, un pico abrigado. Un pico abrigado, un pico abrigado, un pico abrigado. 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 A saber que mi llanto ha formado La noche yo no vivo en el calor Donde que un recuerdo habrá de creer Vamos a ver esa toquita que lo mismo podemos hacer, ¿vale? Y es la última, pero lo van a cantar con nosotros Esa toquita que dice Y volver, volver, volver ¡Eso es tu amita! ¡Eso es tu amita! ¡Vamos! Si si no hubo el nacionado A la lluvia no lo damos ¡Vamos! 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 Si estábamos hace tiempo, pero vení con el momento de perder. Tú venías tus brazos y a tu corazón y a tu corazón, y me muero con tu amor de debajo. Y volvé, 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 volvé. Y a tus pedazos sospechame. 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 ¡Vamos a partir de arriba! ¡Así! ¡Vamos a partir de arriba! 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 ¡Vamos a partir de arriba Vamos a recibir también que llega desde el sur La parranda del cilantro que llega desde el Carrizal Carrizal de la zona soleste Que también ha querido sumarse a este importante evento Por motivo de esta inversa y como no con la fiesta de nuestra gente Vamos a recibir a la parranda del cilantro 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 La par constituent La parranda del cilantro La parranda del cilantro La gallina ponera real... No pon게요 No pon algo Nio, mio, mio Mi padre Y por eso los grandes amores De un poco mejores Me temptation Y por eso los grandes amores De un poco mejores Me temptation Y por eso los grandes amores De un poco käytt Me temptation Y por eso los grandes amores ¡Gracias! 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 que me dieron amor y al fina. A esa, que se te obvió esa, que me dieron amor y al fina. Porque en los brazos no sé qué, me tienen amando el amor. Porque en los brazos no sé qué, me tienen amando el amor. Si a mí me gusta qué suele, a qué no quiero lanzar. Si a mí me gusta qué suele, a qué no quiero lanzar. Es demasiado bonito seguir y seguir con la playa. Es demasiado bonito seguir y seguir con la playa. Andar y andar en tu camino, sin nadie que me te venga. Andar y andar en tu camino, que nadie que me te venga. Que nadie que me sea. Hey! Yo necesito un silencio, ya no tengo que pensar. Tenía menos el tiempo, y ahora no tengo más. Tenía menos el tiempo, y ahora no tengo más. No sé que de mi planeta nunca lo voy a atrasar. No sé que de mi planeta nunca lo voy a atrasar. Las antiguas son un poco aburridas, pero tenemos que ir sacando lo que otros nos olvidan. Y entonces ahora no calla talía que se llama Yo te jugué. No sé que de mi planeta nunca lo voy a atrasar. No sé que de mi planeta nunca lo voy a atrasar. No sé que de mi planeta nunca lo voy a atrasar. No sé que de mi planeta nunca lo voy a atrasar. No sé que de mi planeta nunca lo voy a atrasar. No sé que de mi planeta nunca lo voy a atrasar. No sé que de mi planeta nunca lo voy a atrasar. No sé que de mi planeta nunca lo voy a atrasar. No sé que de mi planeta nunca lo voy a atrasar. ¡Aplausos! y por estar aquí y que todos los años sigan en esta iniciativa porque es lo bueno a la gente que está aquí dentro que no sabemos cuando nos pueden poner nosotros, ¿eh? ¿Está bien? Estamos aquí dentro, ¿eh? Pues nada, seguimos, terminamos con la atención en cuenta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y en la trabajando lambda La tristeza de la relojada en tu corazón Pueblino que no te apagó, pero no te apagó Y no te apagó, para conmigo en el mundo Y sin lugar a quien me da cuenta, no es que se murió Pero el que no te apagó, lo llamo yo Y no te apagó, para conmigo en el mundo Así que en la décimo plazo, el que no te apagó Por tu corazón, ahora el mundo en el mundo Para esa luz te apagó, y también el mundo en el mundo Porque sin toda la mujer, no la quieres Y no te apagó, para conmigo en el mundo Y no te apagó, para conmigo en el mundo El que no te apagó, por tu corazón, ahora el que no te apagó Después que roto lo llamo yo, a tu perro que se me agarró Así de tarde en mi corazón, y en tu pedazo por tu tradición Aún el mundo en el mundo estaba estando de oro, y la puerta de mi amor Porque sin tocar el electro, no te matas bien, si te matas, no te matas ¡Gracias! En esta importante velada, en este comisario, de la Residencia del Plastal de Díaz En esta zona norte de Gran Canaria, la ciudad de Gata Con nuestros mayores, en una tarde de mucho calor humano Y también, como no, agradecerles a ustedes que lo estén pasando bien Porque para ellos tenemos aquí estos grandes profesionales Que seguro, que seguro, que les está haciendo feliz a su manera Pero que ustedes le dan un agradecer cariño también a estos grandes artistas Yo también, por el nombre de la dirección de esta casa, agradecer a estos técnicos Que también ellos están poniendo de su parte Para que todo suene como está sonando hasta este momento A los amigos Gabi y Josué Nos llevan desde muy cerquita a la temática de la montaña de Gata A pesar de que yo el nombre es como un hombre gallense Pues también, que se encuentra en su trabajo en el sur de la isla de Gran Canaria También esta semana le hemos sacado desde su trabajo Para que también poniendo su remita de arena Con la Residencia del Despertar, en el pasado año Pues está presente también con cuatro importantes temas Vamos a recibirle con el cariño Que también se han recibido los que han estado aquí Y los que aún sigue y continúa como es Alfredo Navarro Soledad, es tan tierno como una mamá roja Y los que además behandemos Que también se han recibido los que han sidoящados Que le hemos sacado desde su vida A mí los que han visitado el año ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.